¡Suscríbete! A mí me va bien, o sea, a ver, sí, como antes, a veces un poquito el rendimiento peor, pero bueno, en general a mí me va bien y yo lo veo más mejorado, los gráficos, la jugabilidad, vamos a ello. Venga, empezó una nueva partida y bueno, he de deciros que... que bueno, no es el primer mapa... ¡Uy, wow! Tres de ácido así de primeras, ¡qué bueno! Bueno, empezamos bien. He de deciros que en el segundo mapa que pruebo, porque ya sabéis que yo siempre me gusta probar antes de jugarlos, o sea, encontrar uno bueno que diga, vale, este me gusta. Bueno, digamos que el mapa realmente es el mismo, lo que he ido probando diferentes puntos de spawn y este es el que más me ha gustado, ¿vale? De hecho, tengo una partida por ahí de prueba y ¿dónde nos pusimos? Por ahí me parece. Voy a ir al mismo sitio porque es que ese sitio estaba muy, muy bien. Aquí estamos cerca de nieve, pero ahora enseguida hay una zona de bosque que me gustó mucho. Lo que pasa es que, claro, vamos a ir ya haciendo las misiones porque si no vamos a llegar al sitio y lo más seguro haya zombies y no tengamos ni siquiera una simple garrota para pegarles y eso no va a estar bien. Vamos a intentar vestirla a esta señora antes. Vale, como os digo, yo lo veo bastante bien. El rendimiento, pues, como veis, va bastante fluido, por lo menos a mí, con mi equipo, con mi configuración, que tampoco es algo del otro mundo. De hecho, no es de última generación tampoco. Mi PC no es de última generación. Los hay más... Vamos, ni tengo una tarjeta de las últimas. Tengo una 1080, no está mal, pero me refiero... Iba un conejo por ahí. Vale, ahora que nos pide la ropa, ¿no? Ah, no, no, no. Madera. A ver si encuentro el sitio donde yo me establecí porque es que estaba muy bien. Y cerca, si se ha generado igual que en la otra partida, cerca hay una casa que tiene un banco de trabajo. Es que eso ya dije, ole, ole, ole. O sea, parece una buena zona. Y mira, ya tenemos zombies por ahí, ¿veis? ¿Veis a lo que me refiero? Venga, vamos a hacer el hacha. Vamos a coger algo de madera, vamos a ir cogiendo ya plumas y todo eso. Creo que la sensibilidad la tengo que volver a configurar porque creo que al instalar... Es que lo he reinstalado... Me parece que viene un zombie. Lo he reinstalado también porque aconsejan reinstalarlo para que no haya problemas de rendimiento. Quizás, bueno, quizás por eso a mucha gente se queja de que no le va muy bien. Vale, vamos a ir crafteando también. Vale, 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 vale. Vale, ok. Pero bueno, ya os digo, a mí me va bastante bien. Habrá que probarlo ya en hordas, en ciudades, etcétera, etcétera. Pero me va bastante bien. Como antes, vamos, no... Lo noto igual. Antes me va también bastante bien. Bueno, realmente las primeras betas que sacaron de la versión... Vamos, de la que no era estable todavía... Bueno, tampoco... Tenían algunos problemillas de rendimiento, pero los han ido arreglando, vamos. Venga, equiparnos ahora. Yo, mientras, todo el rato cogiendo materiales, que no me va a hacer falta. Vale, vamos a equiparnos esto. La ropa de... De vagabunda. Parece una vagabunda. Vamos a coger piedra. Vamos a hacer el palo. Una vez que tengamos el palo ya... Ya me pueden venir zombies. Que no les tengo ningún miedo. De hecho, ahí ve a una. Va a ser nuestra primera víctima, creo yo, porque... Más temprano que tarde nos va a ver... Lo raro... Yo creo que le han bajado la detección, porque antes, al principio, las primeras versiones que sacaron de esta alfa... Desde ahí ya te veía. Desde ahí ya venía. O sea, que o no me ha visto, o lo han arreglado, porque sigo jugando en Demente, eh. La versión más difícil... O sea, la versión en el modo más difícil del juego, eh. Venga, vamos a por ella, ¿veis? O sea, eh... Lo han cambiado eso. Ya no te detectan desde tan lejos los zombies. Ahí hay otro, cuidado. Era por ahí, me parece. El sitio que yo buscaba. Hola. Hola, caracola. Hola, caracola. Caracola. No, lobo no, lobo no, lobo no, lobo no. Lobo no. No, por favor, no empecemos ya con los lobos. Que no tengo ni un mísero arco para defenderme de él y me va a matar. Lo habéis oído, el lobo, ¿no? No, no, no. Lo digo porque lo he oído. Por lo menos que completemos las misiones y tengamos algunas flechitas o lo que sea. De todas formas, me voy a ir alejando de aquí. Pues lo he oído por allí. Pero los lobos es que son muy bordes porque están allí pero de repente se te plantan aquí. Vale. Ahora el tema del botón secundario hay que... Bueno, ya lo vimos que hay que tener cuidado no estar usando todo el rato el ataque secundario porque es imposible. Nos quedamos sin estamina en nada. Vale, sí, era por aquí, era por aquí, era por aquí. Vale. Era por aquí. En estas planaditas es de las que a mí me gustan. Señora, que el ojo le llora. Casi me da, ¿eh? Casi me da ahí. Lobo, 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 lobo. Y viene a por mí. Estoy muerto pero... Pero a mil. Vale, se ha quedado allí, se ha quedado allí, se ha quedado allí. Se ha quedado con el zombi. Vale, vale, vale. ¿Veis lo que os digo? O sea, o era otro porque me extraña que fuera otro. Espero que no venga. Se ha quedado allí con ella, se ha quedado allí. Lo malo es que ahora está en aquella zona. Venga, vamos a hacernos el arco, aunque sea que con el arco por lo menos tengo opciones de hacerle algo. Es que... Vamos a flecha solo. Porque por las plumas no. De todas formas tengo pocas plumas. Bueno, lo he visto al conejo brincar por ahí y digo, ya está, el lobo. No, no, es un conejo. Pero claro, ya nos lo están poniendo difícil. No, vamos a empezar. A ver si lo puedo matar al conejo. Que se ha parado allí. Toma. No, no, no me falta piedra. El pobre conejo ahí. Todo espatarrado. Estoy cagado por el lobo. Estoy temeroso por el lobo porque... En cualquier momento viene. Es que no tenga... Una piedrecita. Vale, aquí. Ya podemos repararla. Venga, cogemos un poco de piedra para unas flechicas. Que creo que es lo que me falta. Y de paso, vamos dejando pasar el tiempo a ver si el lobo se va. Se va hacia otro lado. Y los dejo tranquilos. Vale, aquí vamos a tener un poquito de carne. Un poquito solo. Tampoco da mucho. Pero bueno. No me ha dado ningún hueso, ni piel, ni nada. Pero bueno, seis de carne. No está mal para... Para comer algo cuando podamos. Hacerme más flechas. Aunque no tengo plumas, es verdad. No tengo plumas. O sea, tengo dos, me parece. De verdad. Dos. Necesitamos plumas. Necesitamos plumas. Y voy a rondar por allí a ver si veo al lobo. Me ha parecido verlo ahora mismo, pero no. Era una hierba. Mira, por allí uno arrastrándose. Pero es que me da miedo que me venga luego por la espalda el lobo. Está por ahí, eh. Lo habéis oído, ¿no? No sé si estaba pegando con alguien, pero lo he oído como quejarse al lobo. Estos me dan un miedo. A la mínima te dan. Parece que están lejos, pero de repente, ¡pam! Por suerte son muy débiles. Vale. Tiene que estar por ahí el lobo, eh. Me ha parecido oírlo. A ver, a ver, a ver. Hay un zombie. ¿Y el lobo? Claro, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Vamos a pasar de él, eh. No, 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 no estoy, no estoy yo ahora. Voy a hacer más flechas, eh, pero ya. ¿Dos solo? Ah, claro, las plumas. Necesito plumas. Los comienzos son siempre así, eh. O sea... Pero es lo que me gusta de este juego. Es lo que me gusta de este juego. Sobre todo los comienzos, no sé, tienen algo. Yo muchas veces me empiezo partidas, que a lo mejor luego no las continúo, solo por el hecho de ese primer día. De a ver... Así es como se aprende realmente, chicos. O sea, probando, probando y eso. Y luego, claro, luego nuestras partidas largas, eso sí. Esta esperemos que sea ya la definitiva. O sea, no, no quiero volver a empezar ya más. De hecho, iba a continuar la que tenía, pero... Pero no. No, ni lo aconsejan, ni creo que sea lo correcto. Porque han cambiado bastantes cosas y, bueno, aconsejan reinstalar el juego, de hecho, y volver a empezar partida. Y así lo hemos hecho. Vale. Yo creo que esta va a ser la zona. Sí, esta va a ser la zona. Ahí tenemos a una amiga, que no le ha gustado que le invadamos el territorio, pero... Señora, o señorita... Este sitio es mío. Este sitio es mío. ¿Cómo te lo explico? A ver, ¿así o así? Ahí lo ha entendido, ahí lo ha entendido ya. Ahí lo ha entendido y he dicho, vale, vale, para ti. Vale, me gusta el sitio y, además, estamos cogiendo plumillas, que eso también interesa. Pero no me quiero acercar más para allá porque es que me da miedo el lobo. Pero aquí, vamos, yo creo que aquí sería un buen sitio. Venga, vamos a hacer los frames ya. Ya está el lobo por ahí, ¿eh? No sé si lo estáis oyendo vosotros, pero yo lo oigo. Yo lo oigo. Pues ya es que me estoy emparanoiando mucho, ¿no? Pero vamos, está por ahí seguro. Lo que pasa es que no tenemos tampoco medios para ir a por él. Voy a hacer flechas todas las que pueda, pero... Venga, vamos a establecernos aquí ya. Y salimos a buscar alguna cosilla. Vamos a hacer cuatro de momento. Un gordo. Vamos a ir despejando esto de árboles. Que de madera nos va a hacer falta bastante. Para hacernos la base en condiciones. Bueno, en condiciones. Voy a hacer lo mismo que hice la otra vez. El cubo de marras. Que es lo que mejor funciona. Y a la marcha, ¿eh? El gordo. Casi mejor que no me vea de momento. Me ha visto. Me cachis en la bar. Vamos a rebajarle un poquillo. Pero anda recto, tío. Que estoy aquí. Anda recto. Ahora. Que si no, no lo doy en la cabeza. Nada. De flechas lo podemos llenar, ¿eh? Que el tío... Mira, lo he tenido. Lo voy a coger antes... Ah, no. Ya lo había cogido. Lo voy a coger antes de que se me olvide. Pues luego se me olvida que está. Que sí, pesado. Que sí, pesado. Mira, mira. Mira lo que te voy a decir. Toma. Dame mis flechas. Estos hay que tener cuidado que ahora me pego una torta y me deja, vamos. Y que no me stuneo, porque si me stunea, bomba. Eso sí, han nerfeado la experiencia, ¿eh? Han nerfeado la cantidad de experiencia que dan los zombies al matarlos. Se ve que han visto que era demasiado. Vale. Por aquí nuestros frames. Nuestros frames. ¿Y dónde nos ponemos? ¿Cómo estoy aquí? Por aquí me va a establecer. Sí. Ahí justo, ¿no? Que está el nido. Bueno, lo vamos a tener que quitar igual el nido, pero bueno. No pasa nada. También han cambiado la velocidad con que se mejoran los bloques. Ahora es bastante más rápido. Esto es algo que supongo que la gente se ha quejado mucho. ¿Vale? Ok. Voy a hacer cuatro más. Y lo vamos a poner aquí, porque... Quiero poner el saco de dormir. Quiero poner el saquito de dormir ahí. Vamos a hacer... Ah, necesitamos piedra. Piedrica, piedrica. El lobo. El lobo. ¡Ay, el lobo! ¡Que nos come el lobo! Con las sombras. Por un momento, no sé. Me ha aparecido el lobo otra vez. ¡Qué lindo se coge ahora todo, eh! ¡Madre mía! Los empezares. ¡Qué malos que son! También tenemos que hacer un cofrecito. ¿Cofrecito? Vale. Vamos a hacer el campfire. Un cofre. Venga. El campfire por aquí. Un cofre por aquí. Y ya vamos guardando cosillas. Vale. Ya hemos acabado la cadena de misiones. Ya tenemos unos puntillos ahí que nos van a venir muy bien. Y como ya sabemos cómo funciona más o menos el sistema. Bueno. Lo han cambiado. Lo dije. Pero lo vuelvo a decir. Pero lo vuelvo a decir. Que han cambiado el sistema de cómo se comprueban las habilidades. ¿Vale? Antes estaban limitadas por nivel de personaje o por nivel de atributo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el nivel de atributo estaba limitado por nivel de personaje. Y ese nivel de atributo que te pedía para cierta habilidad. Pues no lo podías coger hasta que no llegases a ese nivel. Ahora esto lo han cambiado. Ahora tú puedes comprar lo que quieras cuando quieras. Siempre y cuando tengas puntos. Claro está. Lo han hecho para que desde el principio te puedas especializar en algo. Porque estaba difícil. Estaba difícil. El comienzo muy difícil. La verdad. Así que lo primero que vamos a hacer. Va a ser ponernos. Gining Factor. Yo esto me parece algo indispensable. Un punto de vida cada 30 segundos. Yo creo que al principio es indispensable. Nos vamos a poner fuerza. Uno de fuerza para pegar un poco más fuerte. Nos vamos a poner... ¿Qué más nos vamos a poner? Intelecto para poder craftear objetos de nivel 2. Tenemos un punto más. Que lo podría poner... En... 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 Estaría bien. Ahora para el principio. Pero yo me cogería... Es eso al Tinarosaurus que nos reduce El gasto de maná en melee Un 10% Y yo creo que con esto de momento vamos bastante bien Vamos a hacernos las cosas de nivel 2 Y el hacha no puedo Porque me faltará piedra Efectivamente Ok, ahí está Vale Scrap, scrap, scrap Y scrap Ok, 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 ok Pues Ya que tenemos esto más o menos montado Podemos disponer de un rato Para darnos una vueltecilla por ahí Y ver De que nos podemos Aprovisionar A ver Allí tenemos un grupúsculo de casas Pero había una En concreto Me parece que era esa de allí O era por aquí Había una que no estaba muy lejos De hecho era una de las más cercanas Uuuh Ven, que vamos a estrenar el palito Ven ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sientes el golpe ahí? ¿Sientes? Parece que sí Parece que lo siente ¿Eh? ¿Sientes ahí el El golpe ahí? ¿La inercia del golpe? Vale A ver, a ver Porque no me acuerdo Donde Sé que había una casa Por aquí cerca Supongo que en el mapa Se habrá generado igual Lo que no sé Si me he colocado En el mismo sitio Que en Vale, por allí hay una casa Vamos a ir matando Todos los zombies Que veamos Por supuesto Para subir puntos Para subir niveles Y ganar más puntos No sé si era aquella Vamos a acercarnos allí Además Era una que tenía El banco de trabajo Fuera En el propio porche ¿No? Bueno En el exterior del garaje Por así decirlo Y vamos No hay ni que entrar A la casa Para usarlo Ya veremos Si aquí está entero Porque claro Eso como es aleatorio Igual en la otra partida Si me ha salido entero Pero aquí No Igual no se había generado Todavía No lo sé No lo sé No lo sé Son dudas Que se me pasan Por la cabeza Vamos a poner este también A coger todo el loot Que podamos A ver si Nos sale algo bueno Mira, mira Niditos, niditos Buah Nuevos y plumas Nuevos y plumas Lobos y plumas Toma Ento el cohote Espero que el lobo Se haya ido por ahí Con viento fresco Porque A ver Venga Pues no sé si era esta La verdad es que no lo sé Era una de las cercanas Eso lo sé Era una de las casas cercanas De por aquí Pero no sé si era esta O aquella No sé Ahora veremos Ahora veremos Bueno, de todas formas Tampoco nos hace falta ahora ¿No? O sea Si lo encontramos bien Si no, pues Pero Sí que quiero Me parece que era esta Me suena que sí No lo tengo ya tan claro Uf Esta Esta tiene pinta De De difícil ¿Eh? Por la puerta Reforzada Uy, aquí No habrá Buiteres Eso No sé si lo han cambiado El tema de los buiters Porque era Era un fastidio ¿Eh? O sea Te acercabas a cualquier prefab Y te salían un par de buiters Enseguida Y era de Venga, va O sea Casi siempre morías También tenemos que Estar atentos al tema De la comida ¿Eh? Necesitamos comida Bueno Me puedo hacer esa carne Que tengo allí Pero Bueno De momento No vamos a comer Esta Esta lata Lo oigo Pero no lo veo ¿Dónde está? ¿Es uno de esos agachados? A ver Está ahí Vale Este sitio No lo Conozco No lo conozco ¿Eh? Este sitio No lo conozco Nunca Nunca he entrado En una casa de esta No sé lo que hay Pero ahora Lo vamos a averiguar Ya que estamos aquí Hasta Las cuatro de la tarde Por ahí Tenemos tiempo Luego ya habrá que irse A Habrá que irse A Pues eso A Hacernos El refugio Para la noche Obviamente No voy a pasar la noche Oh Librerías Uff Este sitio Está muy bien Por qué no No tiene flecha cargada Digo Por qué no dispara Toma A ver Esfera Venga Este ya nos va a abrir Mientras por allí viene Ah Esta Nos había visto Desde allí Nos ha venido siguiendo Este nos va a abrir Ahora Ahí tranquilamente El hombre Venga Ya nos ha abierto El señor Muy amable Él Ey ¿Y tú? ¿De dónde has salido? ¿De dónde salió este? Uy Uy Que oigo por ahí ¿Feral? Me ha parecido ir un Feral No sé No sé Me ha parecido Me ha parecido Pero No Pero un Feral Feral O sea Me ha parecido ir un Feral De estos Que No un zombie Versión Feral Sino un Feral Feral No sé Me ha parecido No estoy seguro Porque Igual era este Con los ruidillos Esos raros que hace Ay Lástima Haber desperdiado Ese golpe ¿De culos que sois? Madre mía A ver Cuidado con los desniveles Cuidado con los desniveles Madre mía La de golpes Que te he dado ya Brutaco Tú no eres tan dura 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 Pero me quedo sin stamina Igual Que rabia me ha dado fallar Cuando me queda Pocas stamina Claro Venga A tu pueblo Parece que sí Que le han rebajado Un poquito Un poquito La dificultad Porque estaba Un pelín difícil Mira ¿Una olla? ¿Puede ser? ¿Puede ser una olla? Eso que encima No es una mochila ¡Hombre! ¿Cómo no? Con tranquilidad ¿Eh? O sea Con tranquilidad Señores Aquí no No hay prisa ninguna Hola Hola, hola Toma Eso va a empezar Y eso es para seguir ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido El recibimiento? Eh Eh Oye, oye Ya vale fallar Es que está todo loco Ahí pegando al aire Y da rollo Ah no Si ya está muerto Ahora lo que han puesto Por ahí Ahora que me acuerdo Son como Eh Unos sitios Donde encuentras Munición Hay como un montoncito De munición Y lo coges Y te sale Bueno No siempre Pero a veces sale munición Mira Nivel 2 Perfecto Uh Una parrilla Una parrilla Dos mierdas de estas Que no sé para que las queremos Hombre Uh De la armadura de hierro Bien 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 Caca Una llavecita o algo Una llavecita o algo Hubiera estado bien Mira Que bien empezó Una olla ya Una olla ya Mira Otro banco de trabajo Si señor ¿Son zombies? No Eso es luz ¿No? Está destruido Qué pena Ese será feral ¿Verdad? Ah no Es un arrastrado Es un arrastrado Lo que sí Que Los de arriba Sí que Uy va Ay Qué rabia me dan Estos tíos Pero Pero ¿Por qué me das? Si estabas en Entunte Tío Qué rabia me dan Estos tíos Uy va Ahora sí Ahora sí Ahora sí que me la he llevado bien Ahora sí que me la he llevado bien Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Señores Bueno ya hemos sacado Que eso está muy bien Un Esto hay que repararlo Encima es que se me había roto el palo Hemos sacado una olla Que eso ya Buah Nos va Vamos Nos va a hacer un papelón Increíble Estos me dan también mucho miedo Porque No No retroceden Van todo el rato ahí Hacia ti Como locos Y si te quedas sin estamina Estás muerto con estos No sé ese donde está Está arriba ¿No? Parece Mira ahí viene otro Oye pero esto ¿Esto qué es? Tanto nido Parece que estén apareciendo Aquí los nidos Venga Venga hombre Venga Muérete ya Muérete ya Bueno todo esto Nos viene bien Por la experiencia Oh Yeah 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 No podemos ponerle ahora Uy Al palo No se le pueden poner modificadores Al palo de nivel 2 What? No se le pueden poner modificadores Ah vale A este palo no se le pueden Es verdad Es al siguiendo Eh 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 Tenemos aquí Bajadita Hola Venga Si pero aquí es donde va a estar Lo chungo ¿Verdad? ¿Verdad? Ese corre ¿Verdad? No Vale Pues No me fío ni un pelo ¿Eh? Vale Pues muy bien este Este ya estará tocado de antes ¿No? La que me ha liado Bueno es mal que se ha muerto Porque me había quedado aquí encerrado En un sitio ¿Este qué? A ver Vamos a limpiar primero Vamos Vamos por pasos Y arriba Queda gente todavía Este no sé si me habrá caído de arriba Porque Por ahora de allá No sé de dónde El que me ha dado el toque Antes No tengo ni idea Dónde ha venido ¿Qué miedo me da esto? ¿Qué miedo me da? ¿Qué miedo que me da? A ver Vamos a ver primero por aquí Que tenemos Qué lástima que esté destruido Aunque bueno Si tenemos el otro Pues este me da un poco igual Vale Oh Sí señor Y a este sí que le podemos poner ¿Verdad? Sí 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 Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ahora vais a enterar De lo que De lo que falle un feine ¿Este dónde está? Ah Es el de abajo Es que me confío Que haya por aquí otro Tú Locandio Necesito comida Bruxentemente ¿Me voy a tardarte un mordisquito? A mí mis flechas A mí mis flechas Me den mis flechas Ahí mira esto ¿Veis ahí como municiones? Es una pila de municiones Si buscas y normalmente Pues te dan ahí Mira Weapon Baj Oh Tuma O sea Ahora son como Bolsas diferentes Oh Un cuchillo de caza Oh Menudo lultazo Que me está saliendo Payos Oye muy bien Todo eh A ver A ver este palo Lo podemos romper ya Esto lo podemos tirar Que bien Que bien Como vamos el tiempo Bueno podemos Ah destruido Que mal Una mesa de química Hubiera estado aquí cerca Aquí Pero aquí tenemos un lutazo Eh señores Aquí tenemos un lutazo Un montón de cajas Este la está aquí rompiendo todo Uno es un mesía Así de Eso para empezar También tenemos de comida Que eso nos interesa muchísimo ahora Vale Por ahí Cuidado a ver si nos aparece algo por ahí Porque hay una entrada Hola Bien 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 Se pone la cosa bien Eso si De peso vamos fatal Así que lo que vamos a hacer Como tenemos un punto por poner ¿Verdad? Vamos a poner Pac Mule Que yo creo que ahora Nos va a venir muy bien A ver Eh Si Vamos a ponernos Eh Esta ropa es mejor Por lo menos un poquito mejor Que la que Nos habíamos hecho Eh Eh A ver Vamos a hacernos Unos bandajes Jeje Y Casi que tenemos que ir yendo ya para Para la base Porque vamos muy cargadillos Pero vamos Nos vamos a llevar primero todo esto Claro Claro que sí La otra de que es De Sunway también De comida Bien 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 Pues No os penséis que Casi lo prefiero Ahora de comida Buah Pero si nos sale Caca así No Que salga algo decente Algo de comida O sea Ya no te estoy diciendo ahí Caviar Pero no sé Unas laticas Aunque sea Bueno Una lata Venga Dos latas Tenemos Vale Bueno Tres Contando la de Comida para perros Vale Eh ¿Qué es esto? Nada Unos sacos No sé No sé dónde da esto Pero Allí que vamos ¿Qué? Ah vale Si se puede Pero hay que agacharse Uff Pero claro Luego de aquí salir Luego de aquí salir No veas Si nos viene alguien Me voy a riegar Pero Pero Vamos a hacernos unos frames Aquí hay una puerta Aquí ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno Por si acaso Vamos a dejarnos aquí Puesta la salida Uff Está Está difícil Subir Así mejor Vale ¿Y esto? ¿What? El hecho es esto Ah Esto es La salidilla Esta que hay por fuera Pero ahí abajo Hay algo Ahí abajo Hay cosillas Ahí abajo Hay cosillas Por lo menos Munición Algo de munición Ahí Vamos a comer algo más A ver si no nos intoxicamos No Parece que no Más flechicas Y detrás Hay algo más No Vale Pues no sé Esto es un sitio Como así muy Y es que eso No sé lo que es Sotano raro ¿No? Ya sabía que no había nada Porque Pero bueno Había que probar Vale Entonces nos queda arriba Nos queda arriba Pero me da mucho miedo Porque normalmente En las zonas Superiores Es donde suele Estar lo difícil Y es que me jugaría El cuello A que eso es un Feral No es un Feral Vale Si no es un Feral No hay problema Eso igual lo han cambiado Porque estaba Estaba Desde el principio Que te salieran Ferales En cualquier sitio Estaba un poco Era un poco Demente Bueno También estábamos jugando A la Máxima dificultad También ¡Oh! ¡Iba! La madre que me parió Pues Ni la había visto No sé de dónde ha caído Supongo que de arriba Porque hay más Hay más hueco arriba El susto Me ha dado La gordaca Sustaco Me ha dado la gordaca Venga Con este palo Ya es otro tema Con este palo Ya es otro tema Vale Pues Pues miramos Esta casa Si Ha venido de ahí Ha venido de aquí O de ahí arriba También puede ser Eso es Como una especie De ascensor Mira Ahí tenemos Más munición De esta Bueno Esta vez tampoco Ha sido gran cosa Pero Y no sé Si habrá algo Por aquí Esto se rompe A cada paso ¡Ay! Esto se rompe Eso está muy chulo ¿Eh? No mames O sea Estos son los que Se quedan bien ¿No? Entonces ¡Ay! Vale Esto es la entrada Trasera Por aquí se accede Al techo Vamos a mirar Que no hubiera nada Por ahí escondido No hay nada ¿No? Ah Un maletín Ni lo había visto La verdad Mira una latica Nos viene bien Nos viene bien Esto también No lo podríamos llevar Pero Y no sé Si por aquí Habrá algo más No Claro Todo esto Para mí es nuevo Entonces Hay que mirarlo todo Bueno Lo vamos a dejar aquí Ahora que estamos En lugar seguro Que ya llevamos 40 minutillos Y está bien ¿No? Está en su línea ¿Qué opinión? Pues muy bien La verdad Es que me está gustando Yo Ya lo dije En las anteriores Betas Es que me va Ya lo veis Me va muy bien O sea Eso que dice la gente De Sí Venga Venga No se irá tan bien No se irá tan bien No sé Yo si fuera mal Lo diría Ahí sí Tiene sus momentos Pero También es verdad Que estamos en medio del campo Si nos fuéramos en una ciudad También teníamos que verlo Pero bueno En general Yo creo que Que es normal ¿No? He hecho Unity Con tal cantidad De cosas en el mapa Pues es normal Que no vaya tan fino Como Yo no sé Como un juego Triple A Por ejemplo Que los triple A Tampoco es que Luego Bueno En fin Chicos Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Vamos a hacer Los series En Youtube Porque Directos Quiero hacer un poquito menos Que estaba Haciendo Mucho mucho directo Y De momento De este no vamos a hacer directo De capítulos en Youtube Algún directillo Igual sí Para las hordas Y esas cosas O algún fin de semana Que tal Pero poco más Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Tengo Coincida Tengo ¡Gracias!